G. Padilla a través del filtro, sí señor, ¿y qué pensaron? ¿Que no iba a venir el videíto? Porque Golden State perdió. Están equivocados. Ustedes no han entendido lo que es el filtro. El filtro viene a educarlo a ustedes, en alta y en baja. Pero que sean justos en su evaluación y cojan todos los puntos que el profesor le dice porque lo demás que hay por ahí en el mercado son charlatanes mediáticos que solamente escuchan ESPN y quieren repetir y repetir y repetir porque no tienen el ojo clínico, sencillo. Yo les he explicado a ustedes más de una vez que los Golden State Warriors en la clasificación de estructura molecular integral del equipo eso corre como un reloj suizo. O usted no lo ha escuchado. G. Padilla, el profesor, reloj suizo. Oye, en la liga hay varios equipos que tratan de jugar como equipo. San Antonio, Utah, las Celtas de Boston. Pero de todos esos equipos en la NBA, el que logró afinar, escuche bien, no es que metieron cuatro estrellas juntos, no. Esto es que pudieron desarrollar desde el draft estratégicamente, escogiendo jugadores normales y convirtiéndolos en extraordinarios al punto que usted más broncito piensa que no van a perder ni un juego. Bow to them. Bow to them. Mi hermano, es un reloj suizo, el minutero. Usted se lo quita y no corre igual. No corre igual. Green no está. Oye, Green, que lo dije cuando los cabaliers le regalaron el campeonato al NBA. Lo dije. Le sacaron la pieza integral defensiva, que es el minutero del Rolex. Porque este equipo está confeccionado de esa manera. El disco duro de ese equipo es que todos los jugadores son importantes, los que empiezan y los del banco. O usted vieron a Steve Kerr dirigiendo como Tyron Lue. Vamos a meterle 47 minutos a Lebron, porque si no perdemos. No, aquí no importa lo que pase. No importa. Durán, Curry, están teniendo una mala noche. No importa. Usted van para el banco. Venga el rookie, el rookie, el rookie. Jordan Bell. Vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Inclusive, si usted es jugador, le conviene que lo raftee los goles de State Warriors, porque va a jugar. Es un equipo individualista, como los hay en el NBA. Estas cosas no suceden. Pero entonces, que usted, Mabroncito, en las redes hablando, me están dando la razón. Pues que si tú pones una estrategia en juego, tienes un jugador como The Greek Freak ante Tocompo, que viene en alta, con un cuerpo increíble, no mete el corto y no mete el largo. Lo tiene que meter. Pero lo veo que está trabajando en su juego. Veremos a ver. Y jóvenes con deseo. Pues cualquier cosa puede suceder. Ahora bien, la educación de hoy es gratuita. Y es educación porque usted va a ser mi estudiante en el día de hoy, aunque no le guste. ¿Saben por qué? Porque hay jugadores en el NBA que pasan toda una vida como Charles Barkley y no ganan un campeonato. Hay jugadores que ganan uno. Pero hay bien poquitos en cualquier liga profesional del mundo que ganan dos, que ganan tres, que ganan cuatro, que ganan cinco, que ganan seis, como la Pantera Negra, que estaba solo, idealizando, en caminos misteriosos que usted nunca tuvo la oportunidad, ni yo tampoco. A ese nivel. Ahora, aunque le duela, Gipadilla tiene tres. Y el que pueda hablar a través del filtro es Gipadilla y el profesor. Los demás tienen que escuchar, incluyendo a los imitadores de programistas deportivos que nunca jugaron, que son el 99.9. Por eso yo soy el profesor. Y yo le voy a explicar un concepto para que se lo aprenda. Síndrome campeonil. Síndrome campeonil. ¿Quién le puede hablar de eso? Pues mira, cuando vean a Raymond Dalmán, usted le pregunta que ganó cuatro en quebradilla. Él sabe lo que estoy hablando. Solo que tú tienes que hablar con gente que sabe. El NBA, el Shaquille, el Kobe, la Pantera Negra, ¿me entienden? Entre otros, bien poquitos. Muchos ganaron uno. Bien poquito. Dos. Y casi ninguno. Tres. Pero el profesor los ganó los tres. Y yo le voy a explicar. El primero trae unas emociones. El segundo trae unos retos. Y el tercero unos retos especiales. Todo el mundo quiere traer su juego A. Porque es su noche de gloria contra los Golden State Warriors. Y los Golden State Warriors tienen que pelear el síndrome de complacencia. Ya les dije dos síndrome, dos síndrome. Campeonil y complacencia. En donde he ganado tanto y tanto y tanto. El éxito me abarrota. ¿Cómo me motivo para jugar con equipo X? A diferencia del equipo que está un individuo como The Greek Freak. Buscando su posición en el estrellato. Cuando tiene hambre y quiere alimentarse de ese néctar. De ganarle a los bicampeones. Próximos tricampeones. Entonces cuando esas cosas no machean. Sucede lo que sucedió ayer. Trámite de rutina. Serie regular. No se vaya en un viaje. No tengo a Green. Tranquilo. Pero ¿qué podemos ver? Que usted, Mabrón, es un escándalo.